Cuando uno piensa en una reina, piensa en una mujer espectacular. Pero cuando uno piensa en una muñeca, literalmente, creo que es mi Rusia. Te ves como una muñeca. Muchas gracias. Cuéntame un poco acerca de tu vestido. Puedo decir que mi vestido hace una diseñadora russiana, Natalia Dragan. Ella trabaja tres meses sobre mi vestido. Y lo amo, es como un russiano.